Hola amigos, que bien que vuelvan a vernos, en el video de hoy te daremos algunos consejos para prevenir contagios de enfermedades respiratorias, ya que como sabrás en los últimos meses surgió un nuevo virus respiratorio en algunas partes del mundo y ya está en México, el coronavirus COVID-19, que no es tan mortal pero es mejor prevenir. Antes de empezar te pedimos que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, comparte estos videos con quien tú crees que le pueden interesar y finalmente déjanos tus comentarios, nos dará mucho gusto leerlos, ahora sí, comencemos. Antes de darte los consejos para prevenir contagios, te decimos que los coronavirus son una extensa familia de virus que causan diversas enfermedades, desde un respirado común hasta síndromes respiratorios graves y no se tratan adecuadamente, o sea que los coronavirus siempre han existido. Lo que ha alertado al mundo es que ese nuevo coronavirus o COVID-19 es un nuevo virus que al ser nuevo es complicado de controlar, pues aún no te tienen los medicamentos o vacunas que puedan disminuir los contagios, es por eso que es mejor prevenir para que no se siga extendiendo este virus y sobre todo no caer en pánico ni alarmarnos, estemos informados y prevenidos. Es importante que sepas que las infecciones respiratorias se transmiten a través de pequeñas gotitas de saliva que emiten agablar, toser o estornudar. Esas pequeñas gotas de saliva sirven de transporte a los microorganismos o virus que se encuentran en nuestras vías respiratorias. Ahora sí, pongan atención a los consejos. 1. Lávate siempre las manos, que se te haga costumbre siempre llegando a casa y después de haber utilizado el transporte público, siempre lávate las manos. El virus de gripe común no resiste el jabón y de esa manera destruye el riesgo de contagio. 2. Consejo 2. Siempre que vayas a desnudar o toser, no te tapes la boca con las manos, pues después de saludar a alguien puedes transmitir esos virus en las pequeñas gotas de saliva que permanecen en tu mano. Es mejor utilizar un pañuelo desechable o cubrir tu boca con el armeón. 3. Alimentate bien. Por lo regular los virus se mantienen más tiempo en nuestro cuerpo y si tenemos bajos niveles de defensa es importante consumir vitaminas A y C, que se encuentran en las naranjas, limones, limas, verduras y hoja verde oscura. 3. Como las espinacas y también bebe mucha agua para estar hidratante. Consejo 4. Evita los cambios bruscos de temperatura, no te expongas al frío y al calor de manera repentina. Siempre trata de mantener la temperatura de tu cuerpo estable y así evitarás el desfriado. Consejo 5. Si estás enfermo o con síntomas de gripe es mejor quedarte en casa y repasar. Evita lugares públicos como escuelas, plazas comerciales, transporte público, etc. De esta manera evitarás el contagio de más personas. Consejo 6. La gran mayoría de nosotros nos automedicamos, cosa que está mal. Siempre vive con un médico y él se encargará de darte los medicamentos necesarios. Recuerda que este nuevo virus se presenta como una gripe común. No te automediques y ve al médico. Consejo 7. Recuerda que si estás enfermo o enfermada de la gripe, no saludes de beso ya que enfermarás a las demás personas de la gripe. Recuerda. Consejo 8. Les recomendamos no compartir objetos personales con otras personas y que puedan estar contaminados como el celular, botellas de aguas. Nosotras las niñas no compartir labial o maquillaje. Bueno amigos, qué bueno que se hayan quedado a estar fundando el video. Espero les sirvan de algo estos tips para que lo usen en su vida cotidiana y los lleven a cabo y estar prevenidos de enfermedades. Ahora sí, no olviden comentar, darle like, suscribirse y activar la campanita y notificaciones. Hasta la próxima.